Hola, soy Salva Rey de The Pinkertones y hoy os voy a explicar en este vídeo qué es un ukelele. Como he intentado explicar en el segundo capítulo de mi libro, Ukelelalá, Aprende a tocar el ukelele en familia, hoy intentaremos responder a la pregunta qué es un ukelele. Podemos buscar la definición del diccionario, que sería algo así como instrumento de cuerda de la familia del laúd, como sería la guitarra o como sería el bajo. ¿De dónde viene el ukelele? El origen del ukelele debemos encontrarlo en una pequeña isla del Atlántico llamada Madeira y como el propio nombre la indica, en esa isla había bastante madeira, con la cual se construían instrumentos que muchos marineros utilizaban para cruzar el Atlántico. Un día unos constructores de madeira, de instrumentos, se fueron a otra isla en la otra punta del mundo llamada Hawái. Allí empezaron a construir sus instrumentos, pero en cierto momento se quedaron sin madera europea, la madera de Madeira, y empezaron a usar la madera local de Hawái, la madera de koa, que es más blandita, y al adaptar su diseño a esta madera inventaron el ukelele. Tenemos básicamente tres tamaños de ukeleles que se afinan igual. El más pequeño sería este. Este es un modelo muy básico de Okan para principiante, un soprano. Muy sencillito, con un coste muy asequible. Y luego, bueno, vamos a ver ya el segundo tamaño. Sería este de aquí. Esto sería un concierto. Como veis, se afina igual, pero tiene un poquito más de cuerpo, un poquito más de definición. El más pequeño, el soprano, sería el original. Este de aquí. Ahora los vemos los dos juntos. Este es el diseño original que se hizo en Hawái a finales del siglo XIX. Este de aquí se empezó a construir ya en Estados Unidos a partir de 1920, más o menos, y un poquito más tarde se inventó uno un poquito mayor, que es este tercero que os voy a enseñar, que sería el ukelele tenor. Podéis tocar cualquiera de estos con las mismas posiciones de dedos. Se afinan igual. Podéis escoger el que más se adapte a vuestras manos. Si tenéis unas manos pequeñitas, quizás deberíais empezar con un soprano. Si tenéis unas manos tipo Jimi Hendrix, ir directamente al ukelele tenor. Y si estáis en algún sitio entremedio, empezad con un concierto. Eso no es tampoco una regla de oro. Hay gente con manos muy grandes que toca fantásticamente bien en sopranos y gente con manos muy pequeñas que toca el tenor. ¿Para qué sirve un ukelele? Sirve para componer, sirve para acompañar a los cantantes que necesitemos un instrumento para acompañarnos. Pone a nuestra disposición toda una serie de acordes muy fáciles desde el principio. Y luego está el ukelele como herramienta para explicar y para enseñar música. Hoy en día, en la mayoría de centros escolares o escuelas de música, los alumnos empiezan a introducirse en el mundo de la música a través de la flauta dulce, lo cual me parece una idea terrible. Las razones son varias. Primero, con la flauta dulce solo podemos hacer una cosa a la vez. Es decir, podemos producir una melodía. Nada más. Y como quizás sabréis, la música está estructurada alrededor de tres ejes vertebradores, que son la armonía, la melodía y el ritmo. Con la flauta dulce solo podemos producir una melodía. No podemos producir ningún ritmo porque no tiene ataque. Si intentas hacer ataque en la flauta dulce, suena aquel chirrido terrible. Pero esos tres campos los podemos trabajar al mismo tiempo con el ukelele. Intentar explicar la música a través de una flauta dulce o explicarla a través de un ukelele equivale a explicarle un paisaje a un niño a través de una foto en blanco y negro o ponerle unas gafas de realidad virtual. Como cualquier instrumento de cuerda, tenemos varias opciones para afinar. Las notas son la, mi, do, sol. En los tres modelos de los que hemos hablado, podemos utilizar diferentes maneras de afinar. Una sería utilizar un afinador de pinza que colocaremos aquí. Una segunda opción es que en nuestro teléfono nos bajemos una app. Hay apps gratuitas fantásticas para poder afinar tu ukelele o cualquier otro instrumento. Y a malas, si estamos totalmente desconectados y no podemos acceder ni a un afinador, ni a una app, ni nada que se le parezca, pues igual tenemos suerte y tenemos a mano, pues digo, por ejemplo, a un guitarrista. Señor guitarrista, por favor, denos un la con la primera cuerda. Es decir, ponga usted el dedo en el quinto traste y denos esa nota. Muchas gracias. Bueno, pues a partir de aquí tendríamos esta nota de aquí abajo, que es el la del ukelele equivale al la que se produce apretando el quinto traste de la primera cuerda en una guitarra. Bien, hemos explicado que con el ukelele podemos trabajar esos tres campos de la música, que serían con la mano derecha, ritmo, con la mano izquierda, la armonía, los acordes, que son la base de la armonía, y nos queda todavía la boca para producir una melodía. Por tanto, dejadme que vuelva a la parte del principio en la que estábamos haciendo ritmo, armonía, y finalmente añadimos la melodía. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias!